Hola, en este video voy a hacer un programa similar a uno de los programas que hice hace dos videos anteriores, creo. El programa consistía en capturar calificaciones. Me aparece cuál es el promedio de las aprobadas, el promedio de las reprobadas, cuántas calificaciones son aprobadas, cuántas son reprobadas, pero en ese programa yo no di un rango de calificación. Por ejemplo, en mi país el rango de calificación está entre 0 y el 10, pero hay lugares en el que el rango de calificaciones está entre el 0 y el 5, por lo tanto, uno le modifica. Por ejemplo, no va a ser válido capturar una calificación de 20, porque el rango en mi caso está de 0 al 10, ni capturar una calificación de 5,000, o sea, no. Por eso nosotros en este programa vamos a decidir cuál es el rango de la calificación, si es del 5 al 10, del 0 al 5, del 2 al 8, etc. También voy a decidir cuántas calificaciones quiero capturar. En el ejemplo anterior estaba muy limitado, eran 5 calificaciones. Por lo tanto, voy a declarar una variable para decir cuántas calificaciones quiero que sean. Luego una variable tipo flotante para declarar una array va a ser el tipo flotante, le voy a llamar tabla a ese array, este es el arreglo y le estoy llamando tabla. Y voy a decir que sea de un tamaño n, dependiendo de lo que yo capture en n, si yo capturo que n vale 6, el arreglo va a ser de 6 posiciones. Entonces, en este ejemplo, n vale 6 y caben 6 calificaciones del 0 al 5, si considera la posición 0. Una vez esto voy a aparecer en pantalla, ingrese la cantidad de calificaciones posiciones a capturar. Y ya pues sabemos que con sin nosotros podemos hacer entrada de datos y lo que yo capture se va a almacenar en n. Y dependiendo de lo que yo ya he capturado en n va a ser el tamaño del arreglo llamado tabla de n posiciones. Una vez esto voy a aparecer que diga ingrese las y voy a poner la variable n y me va a aparecer lo que contiene la variable n, no sé si va a decir ingrese las y lo que contiene la variable n, por ejemplo, en este caso 6 y luego va a aparecer calificaciones. Necesito un ciclo for para capturar esas calificaciones, voy a declarar una variable entera llamada i y luego voy a iniciar el ciclo for. i es igual a 0, lo inicio en 0, la i porque va a recorrerme de la posición 0, en este caso la posición n, bueno, n-1, es decir, n vale 6, en este caso de la 0 a la 5 para que sean 6 posiciones. Entonces i es igual a 0, i es menor que n y más más, es decir, i es menor que n. Si n vale 6, entonces esta i va a estar del 0 al 5. Y voy a poner aquí, ya saben que con sin es para la captura de datos, que capture en tabla en la posición i y pues conforme vaya incrementándose la variable i, porque se va incrementando la variable i en cada vuelta del ciclo for, voy almacenando en tabla en la posición determinada. Por ejemplo, la i comienza en 0, entonces en la primera vuelta del ciclo for voy a capturar un valor en tabla en la posición 0. Luego la i se va a incrementar y el ciclo for se vuelve a repetir, luego ahora i va a valer 1 y ahora voy a capturar en tabla en la posición 1 y voy a ir rellenando este arreglo. Por ejemplo, 8, 5, luego la i se va a incrementar a 2 y luego voy a almacenar en tabla en la posición 2. Por ejemplo, yo capturo un 12, entonces el rango en mi país es del 0 al 10, por lo tanto me tiene que haber una opción de que no me permita que se almacene ese valor en el arreglo, que me pida nuevamente ese valor en esa posición. Por lo tanto voy a poner un do while, fíjense, el do while, abro la llave, estamos diciendo que esto se va a realizar mientras se cumplan ciertas condiciones. Dentro de la llave del do va a estar la captura del datos en el arreglo tabla. Do y luego voy a poner aquí while, aquí voy a cerrar la llave, tabla en la posición i sea menor que 0. Es decir, si es menor que 0 o tabla en la posición i es mayor que 10, me va a pedir que ingrese nuevamente ese valor. Para eso voy a poner aquí, ingrese la calificación y voy a poner aquí el valor de i más 1 para que me parezca en la primera vuelta del ciclo for ingrese la calificación 0 más 1, es decir, la calificación 1. Observen lo que hace este programa por el momento. Ingrese la cantidad de calificaciones a capturar, voy a ingresar 5, ingrese las 5 calificaciones y va a aparecer ingrese la calificación 1, voy a ingresar el 8, está dentro del rango, está bien, ingrese la calificación 2, voy a ingresar un 12, está fuera del rango, me va a pedir nuevamente que ingrese la calificación 2. Mientras yo no ingrese en el rango, me va a seguir pidiendo la calificación 2, voy a agregar un menos 1, es un valor negativo, está fuera del rango, ingrese la calificación 2 y ya voy a ingresar un 6, ingrese la calificación 3. Es decir, aquí está diciendo que si el valor que yo capture en tabla, en la posición determinada, depende de lo que valga ahí, si es 0, 1, 2, 3, 4. Si es menor que 0 o si la calificación en el arreglo tabla, en la posición y es mayor que 10, entonces no se va a almacenar en el arreglo. Me va a pedir que nuevamente capture un valor y me va a aparecer el mensaje. Es decir, se ejecuta el ciclo for y se ejecuta el do y me aparece, ingrese la calificación en la primera vuelta del ciclo for y vale 0. Entonces va a aparecer, ingrese la calificación 0 más 1, ingrese la calificación 1 y esa la voy a ingresar en tabla en la posición y que es 0 y ya ingrese el 8. Y luego va a dar el while. Tabla, esto va a suceder mientras tabla en la posición 0 sea menor que 0 o tabla en la posición 0 sea mayor que 10. Si eso sucede, entonces me va a pedir nuevamente, se va a ejecutar nuevamente este código. Va a aparecer, ingrese la calificación nuevamente 1 y que almacene un valor en tabla en la posición, en este caso porque 0, porque y vale 0. Entonces si vuelvo a ingresar un valor fuera del rango, un valor menor que 0, mayor que 10, nuevamente se va a regresar a esta parte, a la línea 15 de código se va a ejecutar esto. Y si ya ingrese una calificación correcta, no va a alcanzar a ejecutarse esto para regresarme. Lo que va a pasar es que va a finalizar este ciclo y la y se va a incrementar a 1 y va a comenzar un nuevo ciclo del for. Y luego va a aparecer, ingrese la calificación y más 1, ahora y vale 1. 1 más 1, es decir, ingrese la calificación 2 y la voy a ingresar en la posición y, es decir, en la posición 1, ingrese el 5 y si esta condición, esto, por ejemplo, si no se cumple, si no es menor que 0 ni mayor que 10, no se va a ejecutar nuevamente esto. Lo que va a pasar es que va a finalizar este ciclo y la y se va a incrementar a 2. Ingrese la calificación 2 más 1 y si ingrese la calificación 3, la ingreso y si pongo una calificación menor que 0 o mayor que 10, con esto me va a regresar otra vez a que yo capture un nuevo valor y así va a estar. Por lo tanto, ya rellenamos el arreglo y en el ejemplo anterior ya expliqué la parte en la que se suman, se obtiene el promedio. Yo recomiendo que complementen este video con el video, voy a poner el link en el comentario, en la descripción del video. Y ya hay que observar, dentro del for está el do while y esta es la llave del main. Ya si yo quiero mostrar las calificaciones, calificaciones capturadas. Ya voy a utilizar un ciclo for, pero esto va a ser para la impresión de los datos. Y es menor que n y más más. Y con co, ya no va a ser con sin, porque sin es para la entrada de datos y co para la salida. Ya voy a poner aquí la tabla en la posición Y. Compilo y ejecuto. ingresa la cantidad de calificación. Le voy a ingresar 4, ingresa la calificación 1, un 9, la calificación 2, un 5, ingresa la calificación 3, un 13. Es erróneo, me la vuelve a pedir, un 14, un 100. Y me la sigue pidiendo mientras yo no ingrese una calificación correcta. Ingresa la calificación 4, un 8. Calificaciones capturadas, 9, 5, 9, 8. ¿Qué tal si yo quiero que me imprima en pantalla las calificaciones que son 9 y 10? Por ejemplo, calificaciones, les voy a llamar de excelencia. Y ya luego voy a poner un ciclo for, y es menor que N, y más más. Y aquí voy a poner que si tabla en la posición Y es mayor o igual que 9, estoy diciendo que las calificaciones arriba, iguales o mayores que 9, van a ser las de excelencia. Entonces me va a imprimir esas calificaciones. Abre la llave del IF y las encerro y aquí me las va a imprimir. Codes, tabla en la posición Y. Hoy te les voy a explicar esta parte, quiero que vean lo que hace este programa. Ingresa la cantidad de calificaciones, voy a ingresar 6, ingresa las 6 calificaciones, ingresa la calificación 1, 10, la calificación 2, 9, ingresa la calificación 3, 5. Calificaciones capturadas, 10, 9, 5, 5. Bueno, aquí está nada más, calificaciones de excelencia, me aparece 19 nada más. No quiero eso, lo que quiero es que me diga mejor cuántas son. Por lo tanto voy a poner un contador con y le voy a iniciar en 0. Entonces cada vez que la calificación en la tabla sea mayor o igual que 9, el contador se va a incrementar de 1 en 1. Inicialmente vale 0 y si detecta una calificación mayor o igual que 9, el contador se va a incrementar a 1. Y si vuelve a detectar otra calificación de excelencia, se va a incrementar a 2 y así. Y ya fuera del ciclo for voy a poner aquí calificaciones, esto lo voy a quitar, cantidad de calificaciones de excelencia. Y voy a poner aquí lo que contiene la variable contador. Y ya voy a poner, aquí ya expliqué cuando se imprime el arreglo. El ahí como se va incrementando en un 1, se va imprimiendo con codes la tabla en su respectiva posición, 0, 1, 2, conforme va incrementándosela ahí. Finaliza el ciclo for y se ejecuta el siguiente ciclo for. Y es lo mismo pero con una condición que si tabla, si en la posición determinada de la tabla se detecta que el valor es mayor igual que 9, el contador se va a incrementar. Y ya finaliza el ciclo for. Vemos que dentro del for hay un if y ya finaliza, se cierra la llave del for y se ejecuta la línea 38 que dice calificaciones de excelencia y me va a aparecer lo que contiene la variable contador que son el número de calificaciones con 9 y 10. Voy a poner 5, voy a hacer las calificaciones y voy a hacer la calificación 1, voy a poner un 10, calificación 2 un 10 y ya las demás calificaciones capturadas, luego cantidad de calificaciones de excelencia son 2 10 y ya los demás ya no hay 9. Y esto aquí lo voy a modificar para que se vea un poco diferente. Así, 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 ingreso las 5 calificaciones, algo así. Voy a ingresar 5, ingreso las 5 calificaciones y ya, pues ya, ya sabemos esta parte. También puedo modificar para que se vea más estético. Bueno, así lo voy a dejar para no saltar algo el video. Esto es todo, cualquier duda me preguntan y ya si quieren complementar los dos, los códigos de los dos videos, mezclarlos para sacar el promedio y todo eso. Cuántas calificaciones son aprobatorias y cuántas son reprobatorias y todo eso.